Y hoy, creo que hoy es un día muy especial en la historia de nuestra iglesia, como Ruth Ha dicho que la próxima semana vamos a tener una celebración muy fuera del normal Porque vamos a entrar y poseer nuestra tierra prometida, cuando voy a decir amén a esto Y creo que siempre hay resistencia, cuando tú quieres hacer algo bueno para Dios, siempre hay resistencia ¿Verdad? Diego Sánchez, ¿cuántos metros? 40 metros de cable y faltaba 2 metros Pero él hizo algo, inventó con creatividad para conectar las luces aquí en el letrero grande, aquí en el techo Y tiene que pasar entre 10 de la noche, ¿verdad Diego? Hasta 6 de la mañana hay iluminación ahí afuera en el nuevo rótulo grande Y doy gracias a Dios para Diego, porque realmente vino y hizo una obra muy, muy importante Y realmente era una bendición muy grande para la iglesia Gracias Diego, gracias Patty por prestarlo Amén Aleluya Pero uso este ejemplo porque había resistencia Y la bendición vino creo que del corazón del Señor a través del corazón de Diego Que quería brindar ayuda a esta obra, a esta casa que ahora es su casa Y yo creo que aun cuando nuestras intenciones son las mejores en el mundo Parece que siempre hay resistencia, ¿verdad? Y yo creo que, quiero hablar un poco de esto hoy porque Creo que como hicimos la semana pasada algo profético Llegando todos aquí al altar y entrando en un tiempo de recibir del Señor Y profetizar que un día estos altares van a estar llenos de personas entregando sus vidas a Jesús ¿Cuánto voy a decir amén a él? Por eso estamos aquí, por eso fue nacido Y yo creo que hoy es como, yo veo el movimiento y el crecimiento y los pasos de fe que tomamos como una iglesia En realidad son como una foto profético de algo que Dios está haciendo aquí en la tierra Y creo que ustedes, si tú puedes ver a tu alrededor, hay todo tipo de personas aquí Yo creo que en nuestros miembros tenemos 26 o 27 naciones congregando aquí Representado en nuestra congregación Para mí esta es una bendición ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Y no es algo muy normal ni natural Que puede tener tantas diferentes culturas, idiomas, acento del mismo idioma Y manera de hablar y comunicar juntos en un solo lugar Alabando y adorando un solo Dios con un solo propósito Yo creo que este es un milagro ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Vamos a dar un aplauso al Señor por este milagro aquí en esta casa Y creo que lo que Jesús hablando con sus discípulos dijo una vez Que ustedes han entrado en una cosecha que no has puesto mucho trabajo Otras personas vinieron antes, hicieron la obra más difícil Pero ustedes ahora están entrando en un tiempo de cosecha ¿Cuánto voy a decir amén a esto? Yo no necesito hacer la obra más difícil Yo quiero comer de la cosecha Es mejor así, yo creo Y Jesús profetizó esto a sus discípulos hace dos mil años Y creo que hoy estamos entrando en una nueva temporada en la vida de nuestra iglesia Porque en el libro de Génesis encontramos una historia de la bendición de Abraham ¿Cuántos tienen la bendición de Abraham sobre tu vida? Haré de ti una nación grande Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Engrandeceré tu nombre y serás bendición Y en ti serán bendecidos toda la familia de la tierra Esta es nuestra bendición, amén Pero como dije antes, cuando hay una bendición en tu vida Parece que el enemigo ha conseguido el derecho o el acceso para oponer esta bendición en nuestra vida ¿Alguien ha sentido un poco de resistencia en tu vida? Últimamente especialmente Yo creo que cuando tomamos pasos Como desde la calle Pizarro En la esquina calle Pizarro y calle Melilla Empezamos en un lugar que tenía, creo que tenía como 38 metros cuadrados Pasamos al otro lado de la calle Enfrente, ahí en el pasillo La Viña que tenía 100 metros Entonces abrimos el centro de favores O donde está el ministerio de niños ¿Y cuántos metros tenía Pablo? Tú lo mediste una vez ¿Cuánto? ¿200? 200 38 100 105 200 y pico Y ahora esto tiene mil metros cuadrados ¿Cuánto puede decir amén a eso? Creo que Dios está demostrando algo delante de nuestros ojos Es que no es solamente crecimiento de una iglesia Pero es algo profético que Dios está declarando aquí en esta tierra Y aunque las personas están en su cama hoy O están comiendo su almuerzo No almuerzo, desayuno Ahora, en sus casas Ellos no tienen idea que estamos haciendo aquí Pero estamos aquí En secreto En un lugar Escogido por Dios Para bendecir a nuestra ciudad Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará Dios ya estará haciendo Aquí en esta tierra Y creo que encontramos en esta historia Que vamos a leer ahora en Génesis De un hijo de Abraham Que se llama Isaac Y este Isaac había recibido la bendición de su padre Abraham Y pasó que él empezó a buscar El camino que Dios tenía preparado para él Y encontró resistencia Encontró enemigos Encontró como una oposición súper fuerte Pero el hombre Tenía la bendición del Señor ¿Cuántos tienen la bendición aquí? Y no importa cuánta resistencia hay Vamos a heredar Nuestra herencia Vamos a entrar en el lugar de bendición Para tu vida Para mi vida Para nuestra familia Para nuestra iglesia Para nuestra comunidad Puedo decir amén a esto Y esto también se trata de tu matrimonio Tu matrimonio también es parte de tu bendición Y de tu herencia Y dice aquí Vamos a leerlo en Génesis 26 Y yo tengo la versión Reina Valera 1960 Pero en las pantallas tenemos el LBLA Vamos a empezar con Génesis 26 Versículos 15 al 22 ¿Y qué dice? Dice aquí Y todos los pozos que los siervos de su padre Habían cavado en los días de Abraham su padre Los filisteos los que ¿Qué hicieron? Cegaron y llenaron de tierra Llenándolos de tierra Es interesante que en esta historia Este hijo de Abraham No sé exactamente qué fue Porque la Biblia nos da todos los detalles Pero creo que Isaac había estado fuera de esta zona De su parte de la tierra prometida Y en esta ausencia suya El enemigo o los enemigos Habían entrado Y habían llenado los pozos ¿Cuántos saben lo que es un pozo? ¿Qué significa un pozo En un lugar árido Llenado, seco A donde no hay mucho agua? Vida Pozo Y lo que no entiendo En la historia Es que ¿Por qué estos hombres Llenaron estos pozos Con tierra Cuando en realidad Estaba como Cortando su propio cuello? Porque si tú llenas un pozo ya acabado Que está brotando agua Que trae vida, prosperidad, alimentación Porque con agua tú puedes cultivar plantas y verduras Y como trigo para tus animales Todo vive del agua ¿Por qué lo llenaron? ¿Por qué las personas están tan resistentes a la luz Que quieren hacer todo para apagar la iluminación de Dios en sus vidas? Lo que encuentro aquí es que ellos estaban ocultando algo Ellos querían como cerrar la entrada Para que nadie sabe que hay una bendición de Dios aquí Porque cada vez que Abraham abrió un pozo Había bendición ¿Sabe por qué? No porque él sabía cómo excavar bien Él fue como un pastor Cuidaba de animales No era un granjero Pero él excavó Y por la bendición del Señor Empezó a brotar vida Esto pozo ¿Por qué decir amén a esto? Y es interesante porque Vamos a ver en la historia Que a diferentes lugares a donde Isaac fue Siempre cuando él empezó a excavar O cavar un pozo Recibió la bendición Entonces yo aprendo algo de esto La bendición está en tus manos A donde tú vas A donde tú vas es a donde está la bendición No vamos a buscar una bendición No vamos a buscar una bendición Ya tenemos la bendición Donde tú estás trabajando Este trabajo es bendecido porque tú estás allí Esta iglesia es consagrado al Señor Porque nosotros estamos aquí Y Él vive en nosotros Esta es la casa de mi padre Porque mi padre vive en mí Él vive en ti Y cuando estamos juntos Aún hay más autoridad Más unción Más gozo en esta casa ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y creo que Dice que Y todos los pozos que habían abierto Los criados de Abraham su padre En sus días O en su tiempo Los filisteos Los habían cegado Ocultado Y llenado De tierra Y es interesante Porque yo creo que Los enemigos de Dios Siempre quieren eliminar Dios Y su bendición Del cuadro Sabe que ahora Todo el mundo Desde la universidad Ahora está apareciendo En hasta los colegios Y la guardería De los niños Que ellos no quieren Mencionar Dios Nada Yo vi en las noticias Ayer O anteayer Una persona Que era como Un coach Un entrenador De un equipo De béisbol O fútbol No recuerdo O fútbol nuestro Soccer Quería orar Para los niños Antes de empezar Su partido Y vino una persona Y lo denunció Y quitaron Este entrenador El mejor entrenador Que estos niños Habían tenido En toda la vida Amó a los niños Los niños amaban Al entrenador Y lo quitaron Porque es como El mundo Quiere apagar la luz Por favor Apaga la luz La luz es demasiado Brillante No podemos aguantarla Pero Sabes una cosa No puedes apagar La luz en tu vida Estamos aquí Para traer la bendición Y ellos pueden Intentar Todo lo que quieren Para eliminar Dios De nuestro mundo Pero Dios Está aquí Y la cosa Más rara Es que Dios Les ama Y Dios Quiere bendecirles Es como Alguien viene a ti Con un billete De cien euros ¿Quieres este billete De cien euros? No Yo no 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 Es que Como ¿Huh? En inglés es Duh Como Que estúpido Puede ser De Dios Ofrecerte Todo La bendición Y tú dices Ah no gracias No gracias Pero así son En el mundo ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y dice En el próximo versículo Entonces dijo Abimelech A Isaac Aparte de nosotros Porque mucho más poderoso Que nosotros Te has hecho Como dice aquí Entonces Abimelech Dijo a Isaac Vete de aquí Porque tú eres ¿Qué? Mucho más poderoso Que nosotros Entonces En vez de De someter Al poder Y recibir la bendición Ellos quieren que Ah Que te marches Fuera de aquí Fuera de aquí Usted evangélico Fuera de España No le necesitamos Aquí en este país Tenemos nuestra propia Religión Aquí Ok 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 Vamos a ver Lo que pasa Pero sabes una cosa La evidencia De una vida Bendecida Es indiscutible Cuando tú tienes La bendición En tu vida No puedes negarlo Cuando tú Caminas En la bendición Del Señor Tú tienes algo Que es innegable Aleluya Dice que Ellos Ellos Estaban como Perturbado Por el poder Que estaba manifestado En la vida Y en la herencia De Isaac Yo creo que Parte del problema De estas personas Alrededor de Isaac Es que Ellos vieron Que él Tenía algo De bendición En su vida Y por eso Dice que Usted Eres mucho Más poderoso Que nosotros Vete de aquí No queremos Que este poder Está cerca De nosotros Y yo creo Que Es una Expresión De Como Temor En la presencia De Dios En vez de Decir Wow Este Dios Que está Con este hombre Queremos Su bendición Sobre nuestra vida Sobre nuestro matrimonio Sobre nuestra familia Sobre nuestra comunidad Sobre nuestros campos Sobre nuestro ganado Sobre todo lo que Pertenece a nosotros En vez de decir esto Es mejor Ah Vete de aquí Entonces Es interesante Porque el próximo versículo Dice Isaac se fue de allí Y acampó En el valle de Gerar Y habitó allí Y es interesante Porque Lo que yo Encuentro Es que Isaac Con la bendición Del Señor Él podría Hacer guerra Con estos hombres Y matarlos Y tomar su tierra Pero él no quería Él Él reconoció Algo Que nosotros Debemos reconocer El lugar No determina La bendición En nuestra vida Porque Recibimos la bendición En la calle Emelía En el lugar Pequeño De 38 metros Cuadrados Cuando cruzamos La calle Al pasillo La viña 100 metros La bendición Del Señor Estaba allí Cuando abrimos El centro De favores De más que 200 metros La bendición La bendición Estaba ahí Y cuando Pasamos De allí Para acá Tenemos la bendición Aquí también Sabe que Todo lo que tuve Lo dije La semana pasada Todo eso Está pagado No tenemos No tenemos Una deuda Con nadie No debemos A nadie Nada Ni un Cinquito Todas Todas Estas Sillas Que costó Como Era como 9 10 mil Euros Todos Están pagados Los 300 Cancelado De la deuda Pagado ¿Puedo decir Amén a esto? Y no importa Y yo sé Que Dios Va a llenar Este lugar Con almas Con personas Con discípulos Que quieren Seguir a Jesús Entonces El lugar No determina Nuestra bendición Ah Ahora podemos Crecer Porque tenemos Un lugar muy grande No La bendición Está sobre Nuestra iglesia No porque Yo soy Algo Pero porque Dios quiere Bendecir A su iglesia Él quiere Que su iglesia Está creciendo Recibiendo Más Y más Bendición Y Y tener Más Influencia En nuestra Ciudad En nuestra Región ¿Puedo decir Amén a esto? Y dice Que Él Él fue De un lado Al otro Y dice En el próximo Versículo Y volvió A abrir Isaac Los pozos De agua Que habían Abierto En los días De Abraham Su padre Es interesante Porque Isaac No empezó A acabar Nuevos pozos Él encontró Lugares Bendecidos De su padre Sabe Que en este Mismo lugar Personas Han celebrado Comuniones Bautismos Matrimonios Todo tipo De recepción Esta antes Era duquesa Palas Ahora es El palacio De mi padre Celestial Entonces Yo creo Que Lo que Lo que Dios Tenía como Propósito Para este Lugar Es para Bendecir A las Personas Si es en Celebración Es una Forma de Celebración No es Mi forma De celebrar Pero es Una forma De celebración Pero Dios Yo creo Que Dios Puso en el Corazón De Isaac De Abrir Lo que Era de Bendición Para su Padre Entonces Él fue A otro Sitio Y encontró Otro Lugar A donde Su Padre Había Abierto Un pozo Pero Los Filisteos Habían Llenado Este Lugar Entonces Él empezó A acabar Y vamos A ver Lo que Pasó Y que Los Filisteos Habían Cegado O poner Ocultar Y olvidar Es Es el Propósito De los Enemigos De los Filisteos Después De la Muerte De Abrán Después Que Murió Abrán Es Cuando Ellos Empezaron A llenar Estos Pozos Y Los Llamó Por Los Nombres Que Su Padre Los Había Llamado Pero Puede Decir Conmigo Pero 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 Cuando Los Siervos De Isaac Cavaron En El Valle Y Hallaron Allí Un Pozo De Aguas Vivas Cuando Los Siervos De Isaac Cavaron En El Valle Encontraron Allí Un Pozo De Que Tipo De Aguas Vivas Jesús Dijo Que Cuando El Espíritu Santo Viene Él Va Estar Dentro De Y Será Como Una Fuente De Aguas Vivas Y Yo Creo Que Es Interesante Porque Pozos En Estos Tiempo Realmente Representaron Refrescar Revitalizar Reanimar Recargar Y Yo Creo Que Es Que Dios Quería Abrir Pozos Para Su Pueblo Y Creo Que Dios Está Abriendo Un Pozo Aquí En Este Lugar Sabe Que El Próximo Sábado Va A Venir Mucha Persona Y Mi Gozo Es Que Muchos Amigos Nuestros Que Son Pastores Aquí En La Costa Del Sol Van Estar Aquí El Sábado Y Yo Tengo Como Veinte Treinta Personas Invitadas No Se Cuántos Van A Llegar Una Iglesia En Algeciras Comunidad Cristiana De Algeciras De Nuestro Amigo Danny Speaker Speaker Van 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 Venir Y Quieren Traer Su Equipo De Alabanza Con Ellos Entonces Puede Ser Diez Quince Personas No Se Vamos A Tener Todos Los Trescientos Sillas Aquí Vamos A Poner Otra Fila Aquí Enfrente Poco Más Allá Algunos Allá Vamos A Llenar Este Lugar De Sillas Y Mi Deseo Es Que La Persona Viene Para Ver Y No Solamente Para Ver Pero Para Recibir Del Señor Y He Pedido Que He Invitado A Mis Amigos Para Que Ellos También Como Como Agrega Su Oración Para Nuestra Iglesia Porque Yo Creo Que Puede Servir De Gran Ánimo Para Otros Personas Otros Pastores Ver Wow Porque No Lo Pude Hacer En Fuengirola O Algecidas O En Marbella O En San Pedro O En Otro Lugar Y Yo Creo Que Dios Tiene Suficiente Profesión Que Todos Tienen Un Lugar Muy Muy Bonito Cuanto Voy A Dicir Amén A Esto Y Dice Que Los Pastores De Gerard Rindieron Que Significa Rindieron Es Como Discutían O Estaban Como Formando Argumentos Contra Ellos Que Significa Rindieron Josué Que Significa Rindieron Pelear Como Una Lucha Y Es Interesante Dice Que Rindieron Los Pastores De Isaac Rindieron Con Los Pastores De Isaac Diciendo El Agua Es Nuestra Es Interesante Porque Este Pozo Ha Estado Ahí Todo El Tiempo Pero Ellos No Podían Cabar Es Que Quizás Porque No Tenía El Discernimiento Que Tenía Isaac A Donde Estaba El Agua Y La Verdad Es Que Yo Creo Que Si El Pozo Está Aquí Si Isaac Por La Bendición Del Señor Empezó A Acabar Aquí Hay Agua Aquí También Y Si Él Va Para Allá Atrás Cien Metro De Aquí Él Abre Ahí Hay Agua Ahí El Agua Está En El Hombre Que Tiene La Bendición Y Es Interesante Porque Este Discernimiento Es Parte De Tu Herencia Tú Estás Aquí En Este Lugar Porque Dios Te Ha Traído Aquí Quizás Tú Tenías Tus Planes Pero Dios Tiene Un Plan Que Tú Formes Parte De Esta familia Que Tú Estás Parte De Esta Iglesia Porque Él Quiere Obrar En Tu Vida Personalmente Pero También A Través De Ti Bendecir A Muchas Otras Personas Y Dice En El Próximo Versículo Por Eso Llamó El Nombre Del Pozo Esek Que Significa Lucha O Contienda Porque Habían Altercado Con Él Como Dice Aquí Porque Habían Reñido Con Él Y Es Interesante Porque Otra Vez Es Que Cuando Tú Estudia La Biblia Y Tiene La Biblia Llenando Tu Mente Tu Espíritu Tu Corazón Tú Encuentras Que No Hay Nada Nuevo En La Biblia Que No Está Conectado Con Otra Cosa En Otra Parte De La Biblia Es 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 Y Desde Génesis Hasta Apocalipsis Es La Misma Historia Dios Usa Diferentes Personalidades Diferentes Personas Diferentes Situaciones Y Circunstancias Pero La Verdad Siempre Surge Y Sale A La Luz Y Yo Creo Que Aquí Encontramos Como Yo Recuerdo En La Vida De Jesús Cuando Los Fariseos En Vez De Decir Wow Este Es El Mesías Gloria a Dios Mira Los Milagros Que Está Haciendo Podemos Someter A Su Ministerio A Su Autoridad Y Vamos A Recibir Todo Formamos Parte De De Su Disipulado Podemos Ser Sus Disipul Pero En Vez De Esto Ellos Tenían Envidia A Jesús Y Resistieron Estaban Oponiendo Todo Lo Que Jesús Quería Hacer Y Este Mismo Espíritu Siempre Estará En El Mundo Y A Vezes Con Otros Cristianos Que No Comprende Que Nuestro Enemigo La Persona Con Quien Tenemos Que Luchar En Realidad No Son Personas Humanas Pero Son Poderes Y Autoridades Espirituales Y Esto Siempre Han Sido Igual Desde El Principio Cuando Dios Creó El Mundo Estas Oposición Estaba Allí Para Oponer Los Propósitos De Dios Entonces No Debemos Estar Como Sorprendido Cuando Hay Oposición O Resistencia En Nuestra Vida Dice Altercado Con Él O Ringeron Con Él Y Dice En El Próximo Versículo Abrieron Otro Pozo Diga Conmigo Otro Pozo Ok Isaac Dice Ok Si Este Es Tuya El Agua Es Tuya Aunque Tú No Has Cabado Antes Que Yo Vengo Y Hacer La Obra Encuentra La Bendición Ok Mira Quédate Con La Bendición Es Interesante Porque Isaac No Dijo A Sus Como Siervos Pues Llena Esta Con Tierra Él Lo Dejó Mejor De Control Lo Dejó Brotando Aguas Vivas Ok Este Es Para Ti Tú Con Esto Pablo Es Tuya Vale Voy Aquí A Otro Lugar Y Vamos A Ver Lo Que Pasa Y Abrieron Otro Pozo Y También Rindieron Sobre Él Ellos Siguieron A No 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 Este Es Nuestro También Y Yo Puedo Imaginar Isaac Mira Ok Ok Este Es Tuya Ok Tú Quedas Con Esta Esta Se Lama Signa Que Significa Acusación Y Discordia Has Experimentado Un Poco De Acusación En Tu Vida Alguien Te Ha Acusado De Algo Que En Realidad No Tiene Nada Que Ver Con La Ver Porque El Enemigo Es El Acusador De Los Hermanos Dicen Apocalipsis 12 10 Y Discordia El Enemigo Siempre 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 Sembrar Discordia Entre Los Hermanos Pero Gracias A Dios Y Dice Y Se Apartó De Allí Isaac Y Abrió Otro Pozo De Conmigo Otro Pozo Va De Allí Ok Quédate Con Es Es Tuya Ok Quédate Con Con Signa Es Tuya Yo Voy A Otro sitio Entonces Isaac Se Marchó Fue A Otro sitio Y Abrió Otro Pozo Y Dice Aquí Y Que Dice Y Se Trasló De Allí Y Cabó Otro Pozo Y No Riñeron Por Él No Sé Si Fue Suficiente Distancia De Ellos Que Ellos No Sabía Que Él Estaba O En El Otro Lado De La Montaña No Sé La Biblia No Dice Dónde Estaba Exactamente Pero Fue Allí Y Entonces No Había Discusión No Había Batalla Sobre Este Pozo Y Cuando Ellos Cabaron Allí Encontró Un Lugar De Paz Sabe Que Hemos Encontrado Un Lugar De Paz Siempre Había Un Poco De Resistencia Ahí En La Calle Melía Entonces Pasamos A La Viña Y Sonorizamos Todo El Lugar Sabe No Sé Si Ustedes Saben Pero Había Personas Viviendo Justo Encima De Nosotros Con El Bajo La Batería La Voz La Guitarra Eléctrica La Guitarra Acústica El Piano Todo Eso Nunca Recibimos Una Queja De Los Vecinos Sobre Nosotros Pero De Los Otros Vecinos Si Pero La Señora Que Vivió La Viuda Que Vivió Sobre Nosotros Cuando Ella Vio Los Hombres Cargando Las Cosas En El Camión Aquel Día Para La Mudanza Para Acá Ella Dijo Oh ¿Dónde Van? Yo Estar Pensando Wow Ella Va Estar Alegre Que No Estamos Ahí Pero Sabe Que Representamos Vida Debajo De De Terrasa Allá En Su Veranda Ella Estaba Viendo Toda La Persona Abrazando Besando Y Aunque Quizás Parecemos Aliens Allí Invadiendo El Este Pasillo Ella Disfrutó De Esto Yo Creo Que Ella Estaba Recibiendo La Bendición Pero Otra Persona Alrededor Siempre Había Están Tomando Todo El Park Siempre Había Una Queja Pues Quédate Allí Con El Pasillo La Viña Aquí Estamos Ahora Aquí Y Un Día Seguramente Alguien Va Quejar Contra Nosotros En Este Lugar También Pero Tenemos La Bendición Del Señor Aquí Con Nosotros Dice Se Apartó De Allí Abrió Otro Pozo Y No Rñieron Sobre Él Porque Encontró Un Lugar De Paz Y Llamó Su Nombre Rehobot ¿Cómo Dice Aquí Si Rehobot Rehobot Porque Dijo Al fin El Señor Ha hecho Lugar Para Nosotros Y Prosperaremos En la Tierra Puedo Decir Amén A Esto Creo Que Cuando Hay Resistencia Puede Ser Que Dios Está Suena Raro Pero Dios Está Usando Hasta La Resistencia Y La Como Estas Fuerzas Negativas Contra Nosotros Para Guiarnos Al Lugar De Una Bendición Aún Más Grande Porque Yo Conozco Personas Que Han Experimentado Por Ejemplo Divorcio En su Vida Y Fue Una Cosa Pesada Era Una Cosa Dolorosa Pero Sabe Que Ahora Y Yo Sé Que Divorcio No Es El Plan De Dios Pero Quiero Aclarar Algo Dios Odia Divorcio El Acto De Divorcio Pero No Odia Las Personas Divorciadas Entiende Lo Que Estoy Diciendo Porque A veces Que Personas Sale De Una Relación Equivocada Y Entra En El Segundo Que Estás Predicando Pastor Que Seguimos Casándonos Divorciando Hasta Que Encontramos El Correcto No No Escúchame Bien No Estoy Diciendo Esto Pero Quizás Tú Estás En La Bendición Hoy Porque Has Pasado Por Resistencia Y Oposición En El Pasado Que Te Ha Dirigido Al Lugar De Bendición A Donde Estás Hoy Yo Creo Que Encontramos Este Principio En Toda La Biblia Porque Dios Quiere Guiarnos Al Lugar De Mayor Bendición Y Dice Es Interesante Dice Que Y Llamó El Lugar Rehobot ¿Saben Lo Que Significa Rehobot? Es Interesante Especialmente Para Mí Como Pastor Porque Estamos En Un Lugar Que Diez Vez Más Grande Que La Última Donde Estuvimos Y La Palabra Rehobot Significa Espacioso Un Lugar De Grande Espacio A Donde Podemos Crecer Ahora Mismo Nuestra Iglesia Es Como 150 Miembros Pero Tenemos 300 Sillas Ahora Podemos Doblar En La Cantidad De Miembros Y Si Es Necesario Vamos A Empezar Otro Culto Podemos Tener Un Culto A La Nueva Y Media Y Otro A La Once Y Media Porque Estamos Aprendiendo Cómo Comprimir Todo De La Bendición En Una Hora Y Media Entonces Podemos Servir Podemos Alcanzar Más Personas Porque Dios Quiere Bendecir A Las Personas Y Dice Y Dijo Al Final En Este Versículo Porque Ahora Jehová Nos Ha Prosperado Creo Que Isaac Reconoció Los Tiempos Del Señor Y Como Pastor Yo Quiero Reconocer Los Tiempos Del Señor Sabe Que Tenemos Ahora Tenemos Dos Naciones Nuevas Siempre Queríamos Un Boliviano Ahora Tenemos Diego Sánchez Y No Tuvimos Nicaragüenza Pero Ahora Tenemos Patricia Amén Cuando Voy a Decir Amén A Esto Es Dos Naciones Más Y Yo Creo Que Y Esto No Es Fin Hay Otra Tenemos Alguien De Mongolia Lumina De India De Kerla Tenemos Matthew Aquí Tenemos Personas De España De México De Argentina De Brasil De Ecuador De Perú ¿Dónde Más? Colombia Colombia ¿Cómo Podría Olvidar De Colombia Wow España ¿Qué más? Noruega Noruega Yeah Wow Hay otro Estados Unidos Ruth De Honduras Yo Mi papá De Guatemala Paraguay Paraguayos Perú Sí Hemos mencionado Y tenemos Espacio Para Muchos Más Porque Este Es Nuestro Rehobat Dice Y fructa Fructificaremos En la Tierra Para Para Mí Esto Significa La Multiplicación Prometida Sabe Que Dios Puso En Mi Corazón Tener Una Iglesia Grande Aquí En Esta Zona Y Yo Sé Que Él Es Su Deseo Es No Es Porque Yo Quiero Una Iglesia Grande Porque Soy Americano Y Vengo De Los Estados Unidos Y La Iglesia Son Grandes Ahí No Quizás Dios Envió Alguien Que Tenía Experiencia Con Iglesia Grande Para Que No Sea Algo Raro Para El Pastor Pero Ha Levantado Otros Pastores Aquí También Pablo Y Érica Ahora Son Pastores De Argentina Sabe Que Argentina Es Un Lugar Que Ha Experimentado Avivamiento Tenemos Un Montón De Colombianos Sabe Que Ahora Mismo Colombia Es Un País Que Está Experimentando Avivamiento Por Todos Lados Sabe Que Marcos No Puede Ir Y Tener Un Concierto Ahí Ahora Porque Los Estadios No Aguantan La Cantidad De Personas Ni Coal O Nancy Amancio O Cual Es La Otra Que Estaba Viendo Cristin De Claudio Es Que No Hay Estadios Suficientes Grandes En Brasil Igual Wow Yo Siento La Unción Es Que Yo Creo Que Dios Quiere Depositar En Nuestro Espíritu Que Wow No Importa Donde Vamos Si Tenemos La Bendición Del Señor Va A Brotar Pozo De Agua Viva Y Yo Yo Que Dice Otra Versión En la Nueva Versión Internacional Este Versículo 22 Dice Entonces Isaac Isaac Fue De Allí Y Cabo Otro Pozo Pero Esta Vez No Hubo Ninguna Disputa A Este Pozo Lo Llamó Espacios Libres Espacios Libres Mira Ahora Tenemos Más Espacio No Solamente Para Baños Pero Para Niños Para Guardería Para Preescolares Para Niños Un Poco Mayor Para Jóvenes Tenemos Un Pasillo En Frente De La Cafetería Aquí Que Es Más Grande Que Nuestro Antiguo Local Solamente El Vestíbulo Y También Tenemos El Techo Allí Arriba Ahora Mismo Estoy Orando Para Los Fondos Para Para Crear Una Zona Verde Para Los Niños Allí Que Podemos Tener La Parriada Grande Allí Que Podemos Tener Conciertos Al Aire Libre Podemos Tener Noche De Cine Vamos A Poner Una Pantalla Grandísimo Que La Persona Que Están Pasando En Coche Van A ver Hay Un Cine Ahí ¿Por qué? ¿Por qué Quieres Tener Cine? Porque Yo Quiero Lo Que Hay El Anzuelo Que Tenemos Yo Quiero Poner Allí Para Que Las Personas Si Si Ellos Miran Arriba Dicen Wow Hay un Cine Ahí ¿Qué? Healing Place Church Spain ¿Qué Significa Esto? Lugar De Sanidad Pero ¿Quién Sabe? Quizá Lo Que Lo Que Capta Su Atención Para Un Momento Y Dios Puede Transformar Su Vida Porque Somos Un Pozo De Sanidad Para Personas Adoloridas Dice Dice Al final A este Pozo Lo Llamó Espacios Libres Y dijo El Señor Nos Ha Dado Espacio Para Que Prosperemos En Esta Región Wow Si Un aplauso Al Señor Aleluya 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 Hice Hice Lista De Las Lecciones De Todo Lo Que Hemos Oído Hoy En La Mañana Hay Cinco De Ellos Escucha Lo Voy A Leer Muy Rápido Lecciones Para Aprender Número Uno Dios Jamás Olvida De Sus Promesas Generacionales Aunque Abraham Había Muerto La Promesa Sigue Vivo No Habían Caducados Estaban En Vivo En Acción Dios Jamás Olvida De Sus Promesas Generacionales Número Dos Enemigos Siempre Disputarán Tu Herencia Tú Has Recibido Algo Grande Del Señor No Escuchas Al Enemigo Es Tuya Nadie Te lo Puede Quitar Tú Lo Puedes Dejar Ahí Abandonado Pero Nadie Te Lo Puede Quitar Es Tu Decisión Número Tres A Donde Tú Estás Allí Dios Te No Pero Encuentro Otro Trabajo Si Voy a orar Contigo Que Dios Te da Un mejor Trabajo Pero Allí Adonde Estás Dios Te Puede Prosperar Porque Quizás Es Parte Del Proceso De Llevarte Al Lugar Que Él Tiene Elegido Para Ti Pero En Este Momento Este Lugar Es El Lugar Elegido Para Ti Entiende Lo Que Estoy Diciendo Número Cuatro Si Perseveras Encontrarás Tu Bendición El Último Versículo Galatas 6 Versículo 9 Creo Que Es Dice Esto No Nos Cansemos De Hacer El Bien Porque A su Debido Tiempo Diga Conmigo A su Debido Tiempo Una Vez Más A su Debido Tiempo Cosecharemos Si No Nos Damos Por Vencidos Si No Tiramos La Toalla Vamos A Recibir La Bendición Entonces Que Debemos Hacer Siga Escalando Keep Digging Voy A Seguir Cavando Pero Mira Hay Sillas Vacías Pero Sigo Cavando Porque Ellos Vienen Quizás Este Sábado Que Viene Va A Entrar Uno De Los Que Estaban Trabajando Con Diego Y Su Compañía Aquí Juan Antonio Paco Vázquez Puede Ser Uno De Que Recibe Una Revelación Dice Wow He Oído De Jesús Pero Ahora Yo Creo En Él Él Murió Para Mis Pecados Y Van A Entrar En El Reino De Dios Puedo Decir Amén A Esto Eso puede Ocurrir Esta Sábado Siga Escavando El Último Número Cinco Dios Te Llevará A La Multiplicación Aún La Resistencia Te Ayudará Llegar Al Lugar Elegido Pongámonos De pie Vamos a orar Has aprendido Algo Hoy Aleluya 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 Jaime ¿Qué tal Está Johanna Bien Está Descansando Ahí Aleluya Gracias Aleluya 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 Voy a pedir un favor Levanta tus manos Delante del Señor Hoy Aleluya Si no es tu Costumbre No importa Hazlo Como un favor Para mí Delante del Señor Levantamos nuestras manos Ahora mismo Delante de ti Señor Para decir Aquí estamos Señor Te necesitamos Señor Tu presencia Es todo Para nosotros Señor Gracias Que hemos recibido La bendición De nuestro Padre espiritual Abraham Y ningún Enimigo Puede quitar Esta bendición De nosotros Nuestra herencia Es firme Señor Establecida En la tierra Como en los cielos Señor Y Señor Quiero pedir Que tú Abres esta poza Este lugar Aquí En la calle Estebuna Número 15 Aquí Señor En este lugar Que antes era Llamado Duquesa Palace Ahora llamado Healing Place Church Spain Señor Que tú Abres el pozo Aguas vivas Señor Empiezan a brotar Empiezan a brotar En nuestras vidas En nuestro local En nuestro auditorio En nuestra aula En nuestra aula de niños Señor En nuestras oficinas En esta cafetería Señor En la entrada En los letreros Señor Cuando las personas Están pasando Viendo Estos Estos rótulos Señor Que algo En su espíritu Va a saltar Señor Úsanos Para bendecir A nuestra comunidad Señor Que deja Que estas Aguas vivas Trae vida Prosperidad Protección Sanidad Señor Unción Y autoridad Influencia Señor Bendición Y gozo Señor Para que juntos Podemos disfrutar De la salvación De la liberación De nuestra alma De todas Ataduras Señor Quita Todas Adicciones De nuestra vida Señor Malos hábitos Fuera Dilo conmigo Fuera Fuera Señor Establezca Tu reino En nuestro corazón Para que Podemos servirte Con gozo Aquí Usa Nuestra vida Señor Como testimonio A los demás Usa Señor Nuestros dones Y talentos Les ofrecemos A ti Señor En esta alta Que se llama La iglesia Con nuestros hermanos Delante de ti Señor Bendimos Gracias por Oírnos Señor Te damos Te damos toda La honra Toda la gloria Porque pedimos Todo en el nombre De Cristo Jesús Y todos los santos Dicen Un aplauso al Señor Por favor Aleluya Pues hasta muy pronto El miércoles A las 8 De la tarde Y el sábado Tenemos el culto De gran apertura Espero que puede Venir Y estar aquí Con nosotros Y traer Alguien contigo Amén Nos vemos Muy pronto Amén 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 Gracias por ver el video.